No quiero decirte ahora, que yo soy mi lobo, que yo soy mi loba No quiero decirte ahora, que yo soy mi lobo, que yo soy mi lobo Yo soy mi lobo, que yo soy mi lobo, que yo soy mi lobo Yo soy mi lobo, que yo soy mi lobo, que yo soy mi lobo Yo soy mi lobo, que yo soy mi lobo, que yo soy mi lobo ¡Gracias!